Os dejamos en este vídeo un pequeño ejemplo de los menús de la Playstation 3, por supuesto en castellano y por supuesto extraídos de la Playstation Suite en Madrid. Lamentablemente en este vídeo no podréis ver las posibilidades online de la consola tan solo, las posibilidades de configuración de la Playstation 3. Aún así veréis que la gran cantidad de opciones son válidas tan solo para completar un vídeo. La Playstation 3 tiene los típicos ajustes sonido y vídeo y audio de otras consolas, pero además incluye nuevos ajustes como por ejemplo la conectividad Bluetooth o los test de webcams, por ejemplo. Es un menú con numerosísimas entradas que dan fácil la vida al usuario, ya que son opciones fáciles de manejar y bastante intuitivas. Sobre todo nos han gustado los menús, las opciones para reconocimiento y configuración de teclados y ratones que son reconocidos por la Playstation 3. Es una opción que eso sí es verdad, no tiene su consola rival, al menos por el momento. El color de fondo como veis es algo aburrido, pero esto es perfectamente configurable. Incluso automáticamente cada mes el color del tema de la Playstation 3 cambiará de color. Lamentablemente no puedo mostraros las opciones de reproducción de fotos, audio y vídeos, ya que en la Playstation 3 no había archivos cargados en el momento de capturar imágenes. En conclusión, los menús de la Playstation 3 son ágiles, son rápidos, tienen muchas opciones y sin duda ayudarán al usuario a controlar mejor su consola. También queda muy claro que los menús de la Playstation 3 tienen una marcada personalidad drásticamente contraria a la de su rival, la Xbox 360 e incluso a los de Wii. Cada consola también en los menús tiene su personalidad propia.